Volvió a tocar el tema de buscar un país alterno en una situación de conflicto, que haya un país neutral y que no sea en Beijing, si se daba una situación de controversia en este contrato. Pero en concreto, eso no se resolvió. Lo que le dijeron es, pase por escrito, cuatro posibilidades alternativas que el gobierno de Costa Rica vea y nosotros vamos a solucionar. Otra cosa que se pidió es el tema de ampliación del préstamo para tratar de financiar obras complementarias, pero igualmente no se trabajó con cinco adicionales. Es una propuesta que él presentó y que definitivamente se va a tratar de buscar en esta negociación que se está dando. Pero en concreto, el señor ministro, aparte de muy buenas intenciones, que me parece que ha sido una reunión importante en Beijing, que era necesaria, sí. Temas concretas están por...